Son tres palabras solamente, mis angustias, y esas palabras son... Cómo me gustas, sí, me gustas. No pretendo ser tu dueño, no soy nada, yo no tengo fanidad de mi vida. Doy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar, pasarán más de mil años. Muchos demás, yo no sé si tengamos la eternidad, pero allá tal como aquí, en la boca llevarás sabor a mí. Somos novios, mantenemos un cariño limpio y puro. Como todos, procuramos el momento más oscuro. Para hablarnos, para darnos el más dulce de los besos. Recordar de qué color son los cerezos. Y sin hacer más comentarios, somos novios, siempre novios. Somos novios. Somos novios. Somos novios. Somos novios. Somos novios. Gracias.